¿Qué tal amigos? Ya hablemos de ciclismo, continuamos aquí ya desde La Grita. Estamos en el local de Papini Center, aquí en La Grita, en donde nos hemos ubicado para iniciar esta transmisión. Recordamos que hemos tenido muchas emociones en la etapa que nos trae desde La Tendida y que completará en aproximadamente unos 15, 20 minutos, lo que será la quinta etapa de esta vuelta al Tachira en bicicleta. Recordemos que se cumplió el primer sprint especial en el kilómetro 23.2. El corredor colombiano, Josimar Jerez, que representa al GESPRO, fue el ganador de este primer sprint especial. El segundo fue para Gregory Guevara de la Lotería del Tachira, el Conejo de la Suerte. El tercer lugar para el corredor de la Gobernación, el gobierno de Trujillo, Kevin Roa. Luego continuarían allí los intentos de fuga. No se fraguaba todavía una fuga en esta quinta etapa hasta cuando se asoma ya el segundo sprint especial en el kilómetro 38.4 en Coloncito. Cuando allí pasa Juan Diego Hoyos, el corredor colombiano, el del Corratet, en el primer lugar. El segundo fue el corredor César Zanabria, el primer líder que tuvo esta vuelta al Tachira en bicicleta. Y el tercero fue para el corredor Isaac Jaguaro. Ese fue el segundo paso de los sprint especial en esta etapa, en esta quinta etapa. Luego vendría el tercer sprint especial de ida, pasando muy cerca allí de La Fría, en el sector conocido como la Estación de Servicio Aragón, en el kilómetro 52.1. Y allí ya en fuga 10 corredores, entre los que encontrábamos al corredor venezolano Edwin Torres, el de la Lotería del Tachira, que pasa primero en este premio de montaña, en este sprint especial, el tercero, y con lo cual asumía el liderato de los sprint especial. Recordemos que Edwin Torres partió con 12 puntos, mientras Carlos Torres iniciaba con 14, no hacía parte de la fuga a Carlos Torres, pero sí Edwin Torres, el de la Lotería del Tachira, que ganando este sprint especial, pasaba al comando de la clasificación de unos streams. El segundo fue Juan Diego Hoyos, el corredor caldense del equipo de Corratet América. Y el tercero fue para hacer Sarzanabria, el primer ganador de etapa, el primer líder de la carrera que tuvo esta vuelta al Tachira. Recordemos que luego de esto vendría el primer puerto de montaña, ya ubicado en el kilómetro 75, un puerto de montaña de tercera categoría, que todavía empuja a los 10 corredores, fue nuevamente ganado por Edwin Torres, de la Lotería del Tachira. Segundo fue Juan Diego Hoyos, del Corratet América. Y tercero fue Joandri Rubio, el corredor de la Lotería del Tachira. Estos fueron los tres primeros puestos del primer pleno de montaña. Así que tenemos aquí a nuestro amigo, el nombre es Edwin. Edwin, a ver Edwin, que no sé qué opinión, no sé, brinda de lo que está observando, estamos aquí en la llegada al municipio de La Crista, esa quinta etapa de la vuelta. Buenas tardes para todos los fanáticos del ciclismo. Confieso que ha sido excelente la organización, ha sido una organización excelente, maravillosa. Estamos a ver la expectativa de la llegada y recibiendo a grandes profesionales de la locución a la ración colombiana. Un gran amigo que ha dominado toda la trayectoria de lo que va de vuelta. Bueno, ya de suerte. Bueno, señores, ahora de muy cerca ya pasarán el tercer puerto de montaña que está ubicado en Ceboruco y se enrumbarán ya hacia La Grita, ¿no? Los últimos kilómetros debemos destacar, debemos destacar por aquí para que ustedes vean el ambiente que se vive en la ciudad de La Grita, en el municipio de La Grita, en donde finaliza el circuito del día de hoy, en la quinta etapa, ¿qué circuito? La quinta etapa de esta vuelta al Táchira en bicicleta. Mucho público, unas rampas de más del 20% aquí en los últimos 800 metros, que será lo que se tiene, lo que tendremos entonces para los competidores. Un grupo que se ha mantenido allí en fuga, ya quedan pocos corredores, quedaba Joandri y Rubio. Bueno, ya vamos para allá, señores. Bueno, seguimos por acá. Atención, seguimos en espera entonces de los primeros corredores en esta etapa, en la quinta etapa de la vuelta al Táchira en bicicleta. Les vamos a mostrar aquí el ambiente que se vive en la llegada, en este punto, a pocos metros de la pancarta de metas. Si me permito un momentito, disculparme, por aquí para que vea la gente. Aquí estamos en directo a través de Hablemos de Ciclismo, que no le falla nada al ciclismo internacional, ciclismo colombiano. Estamos por aquí, la gente, pues, concentrada, feliz de lo que es la llegada aquí a la grita, que, pues, como lo he dicho, tendrá rampas dificilísimas acá. Premio de montaña de primera categoría en la llegada. Recordemos, seguimos con el recuento de lo que ha pasado. Venía el premio de montaña, el premio de montaña de tercera categoría, que fue ganado por Edwin Torres, el corredor de la Lotería del Táchira. Luego de esto, para el regreso nuevamente hacia la fría, se cumplió el último sprint especial del día, que fue ganado por el corredor Jason Arroyo. El segundo fue Edwin Torres y el tercero Juan Diego Hoyos. Y de allí en adelante ya se asomaría la alta montaña. Vendría el primer premio de montaña en el sector, en el alto del suspiro, de segunda categoría, que fue ganado por Josmar Fuentes, de la Lotería del Táchira. Segundo, Joandri Rubio, también de la Lotería del Táchira. El tercero fue el corredor boyacense Jefferson Ruiz, representante del GW Cidermet. Y también el cuarto lugar fue para Kevin Roa. Fueron los cuatro en el segundo premio de montaña. Estamos muy atentos porque muy cerca de acá, también antes de la llegada, se cumplirá el tercer puerto de montaña en el Ceboruco, que ya tendremos el resultado. Ya han pasado por allí los corredores y se enrumbarán aquí al sitio de llegada de la quinta etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Recordamos que estamos a nombre de la Americana de Pan, el mejor pan empacado de la capital de la República. Allí en la localidad Cuarta de San Cristóbal está ubicada la Americana de Pan. Haga sus pedidos al 310-772-1809 y le llevarán lo que usted necesita al negocio. La Americana de Pan en Bogotá y todo Cundinamarca le atiende. También el agradecimiento especial a Flejes y Ferretería Bomelo en Cota, Cundinamarca. Está allí Flejes y Ferretería Bomelo que le surte su negocio. No, no, perdón. Flejes y Ferretería Bomelo que le tiene todo para la construcción. Todo para la construcción lo tiene allí don José Bomelo. Allí también está ubicada la recicladora Las 3Rs, a la señora Zoraida. A todos, pues, un saludo especial aquí desde La Grita. Qué bello municipio aquí en La Grita, en Estado Táchira, que como siempre nos decían que en las 58 ediciones de La Vuelta a Táchira es el único municipio, el único sitio en donde han terminado las etapas. Ha terminado etapas siempre en la trayectoria de La Vuelta a Táchira aquí en La Grita. Así que es una etapa considerada reina. Nos dicen por aquí los habitantes el agradecimiento allí a Hotel Canela Real. Recorre que el Hotel Canela Real le tiene las mejores instalaciones para que usted disfrute de su estadía en Gachanzipá, Cundinamarca. Allí en la autopista norte en Gachanzipá. Hagan sus reservas al 321-203-5914 y disfruten la comodidad de estar allí en el Hotel Canela Real. Nos asomamos por aquí un poquito a ver la cámara para que mostrarles al fondo. Vamos a tener este ascenso difícil, complicado, que se tiene aquí para finalizar la etapa del día de hoy. Y agradecimiento allí a toda la gente que se sigue conectando desde Chile. Un abrazo a ver desde Chile. Aquí nos saluda Elma Benz, Elima Benz. También el saludo especial al profesor que está en la imagen a Elima Benz. También desde Chile. Bueno, la gente ya, mucha gente desde todas partes del mundo observando. Hablemos de ciclismo. Y en Ecuador, recuerde que estamos también a través de Super Radio Online. Super Radio allí con Don Edwin Ramiro Taticuán para todo Ecuador. Le tiene también toda la información de esta vuelta al Tánchila, que tiene presencia de corredores ecuatorianos y del equipo Movistar VESPC. Estamos también, recuerde, a nombre de Agro Galaxia. Agro Galaxia definitivamente la empresa que produce el mejor fertilizante en Colombia. Agro Galaxia, así como en Boyacán hacen los mejores ciclistas para Colombia y el mundo. En Agro Galaxia se produce el mejor fertilizante. El Astro K45, que le da mayor llenado y engruese a sus cosechas. Astro K45, el rey de los engrueses. Consígalo en las principales tiendas agrícolas del país. Desde El Líbano, Tolima. Nos apoyan o nos envían el mensaje. Están apoyando a Didier Merchan, José Didier Toro. Un saludo especial allí en El Líbano, en el departamento del Tolima. Aquí toda la gente enviando mensajes de apoyo. Está buena la transmisión. Nos dicen por aquí, pues, don Jesús Cáceres. Un saludo. Aquí recuerdan mucho a mi gran amigo José Patrocinio Jiménez, que definitivamente fue a Miguelito Zamacá, Alvarito Pachón, hasta el propio Cochise, Martín Emilio Cochise Rodríguez. A toda la figura. Oiga, que hay gente que sabe mucho de ciclismo y ha estado durante muchos años pendiente de lo que es... Santo Rafael del Mude. Bueno, Santo Rafael era la figura de Venezuela con Nicolásito Reyes. Oiga, no, aquí definitivamente lo que se ha vivido es ciclismo, ciclismo. Todo ciclismo del máximo se ha vivido aquí en el Estado Táchira y en la Vuelta al Táchira, que cumple su 58ª edición en esta 2023. Agradecimiento a Osorio Group, a Rubén Osorio allí, que es el presidente de la Asociación Táchirense de Ciclismo. Bienvenido a la grita. Bueno, ahí está. Hablemos, le saludemos a la gente de Colombia. Bienvenido, bienvenido hermano de Colombia y de todo el mundo. A toda esa gente de ciclistas de Colombia, a todos los que conocen yo. Fue hace 55 años que voy aquí. Bueno señor, usted casi que viene la primera vuelta, que fue hace 58 años. Sí. Bueno, y qué afición la que hay aquí en la grita, en Seboruco, por el ciclismo, ¿no? Sí señor. Bueno, así está, aquí está. Aquí está, definitiva. Gracias a la transmisión en vivo puedo sentir la emoción del pueblo. Qué bueno, allí la gente sigue, sigue desde la distancia enviando a Anderson a Gatón. Mucha gente sigue enviando muchos, muchos mensajes. Cuando recuerde que si usted tiene a su hijo en la edad en la cual puede iniciar la práctica deportiva, en el departamento de Boyacá. Allí lo invita el doctor Pedro Sanabria Castanblanco a educar a sus hijos, a educar a un niño para engrandecer a un hombre a través del deporte. Y qué mejor que el ciclismo, inscríbanos en la Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano. Si a choque, tiene sede en Tunga y tiene sede en Si a choque. Informes al teléfono 313-777, no perdón, 313-882-4245. Pueden pedir información al correo peter29.es, allí lo atienden con mucho gusto. Sigue llegando la caravana, la caravana de automóviles que antecede aquí a lo que será la llegada de esta vuelta. Está apoyando aquí a Franklin Lugo desde el estado de Aragua, desde Chile, desde Panamá. Franklin que hace dos meses llegó al país como una de las grandes figuras del ciclomontañismo en Venezuela. Y que ya se colocó la camisa de líder aquí de la vuelta al Táchira. Así que qué bueno por Franklin Lugo, el corredor araguaño que hace parte también del grupo. Así que esperamos entonces a los primeros, esperamos a los primeros del día de hoy en esta quinta etapa. La quinta etapa que nos trajo desde La Tendida, luego de recorrer 154 kilómetros, estamos aquí ya en el municipio de La Grita. Venga a José Hito Rujano. Oiga, José Hito Rujano. José Rujano, aquí viene. Oiga, Leonardo viene en la caravana, viene por aquí están todos. Leonardo está dirigiendo el equipo de Mérida y la fundación de Ana Rociera. Y aquí es el ídolo Martí Emilio Cochise, Andresito Mora que murió hace poco. Oiga, qué bueno, ¿no? De Mora, novato del año. Aquí han querido mucho al ciclismo, atención. Llegan aquí los móviles de la radio, así que nos indica que pronto, pronto vamos a tener aquí a los primeros, a los primeros en el sitio de llegada. Así que estaremos muy atentos, muy atentos a lo que sucede en esta llegada. La llegada, sí señor, aquí estamos de la misma forma. Estamos enfocando lo que será la llegada de esta quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2023, quincuagésima octava edición de la Vuelta al Táchira. Tranquilo. Así que esperamos, seguimos en la espera de los primeros puestos, recordándole que si usted necesita repuestos para bicicleta, indumentaria deportiva, un buen mantenimiento allí, en Cundinamarca está, en Tenco Cundinamarca está Bicicletas Alberto Romero. Allí le tiene todo, todo para su bicicleta, venta de bicicletas para todas las modalidades. Y lo último en bicicletas, Alberto Romero, le saca la copia de su llave también allí. Aquí nos saludan, a ver, a ver, apoyando fuerza, Alivier Ramírez. Aquí definitivamente muchas partes le envían apoyo a los muchachos, a los deportistas, a los ciclistas, que hacen parte de esta caravana ciclística de la Vuelta al Táchira. Vamos a tratar de sacar y ubicar aquí mejor la cámara para que ustedes observen. Observen, sí, señor. Bellísima, ¿no? Bella, oiga, pero aquí se nos vino la telita, nos tapó la cámara. Un momento, aquí estamos, aquí estamos. No, vamos a dejarla aquí, a dejarla aquí un momentico. La tenemos aquí, la tenemos aquí, a ver la imagen como nos sale aquí para que ustedes observen. Aquí pueden observar exactamente el paso de los corredores. Listo, muchas gracias, el paso de cada uno de los corredores aquí en el sitio de llegada. Si les volteamos la cámara, estamos a 50, 70 metros del sitio de meta. Aquí lo pueden ver ustedes a través de, hablemos de ciclismo, lo ven allí, observan lo que está sucediendo, la cantidad de público que se tiene acá. La mejor narradora femenina del ciclismo americano. Así que definitivamente estamos aquí listos y preparados para recibir a ver Pablo Rivera Gutiérrez. Nos saluda también, le saluda allí, envía el saludo para sus conocidos. Estamos muy cerca, muy pronto. Aparecerán entonces los pedalistas aquí en los metros finales de esta etapa, la quinta etapa. A través de, hablemos de ciclismo, que no le falla el ciclismo, gracias a la americana de pan, el mejor pan empacado de la capital de la república, que le surte su negocio a domicilio. Baja sus pedidos al teléfono 317-72-1809. Agradecimiento allí a la familia de don Germán, Germán Mora Herrán. Un saludo especialista mismo a don Germán aquí desde este bello municipio de La Grita, porque si usted está de turismo, está de trabajo en Cundinamarca, en la Sabana Centro, Sabana Norte de Cundinamarca, allí está ubicado en Gachanzipá, el Hotel Canela Real, el mejor hotel. Allí le tiene también su sede campestre, el Hotel Canela Real. Haga sus reservas al 321-203-5914. Agradecimiento a don José Morales, a la burger, a la burger, que le tiene la mejor hamburguesa del sur de la capital, en los mismos locales que antes era, hamburguesa yada, ahora consigue a la burger. Y recuerde que si usted desea inculcar este bello deporte a sus hijos, eduque a un niño para engrandecer a un hombre, a través del deporte, y qué mejor que a través del ciclismo. Inscríbanos en la Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano, Siachoque. Tenemos sede en Tunca y sede en Siachoque. Informes al teléfono 313-882-4245. El saludo a don Pedro Sanadria Castelblanco, allí su representante legal, que está siempre pendiente de las transmisiones de Hablemos de Ciclismo. También el agradecimiento a don Raúl Saavedra, en su clorrepuesto Saavedra, en Cúcuta. Para distribuidores exclusivos de las marcas Scott, Shimano, GW, allí lo tienen en Cúcuta. Las bicicletas, las mejores bicicletas las tienen allí en Bicicletas Saavedra. Y recuerde que tienen algo novedoso, que es que le recogen su bicicleta en la casa, se la llevan, le hacen mantenimiento, lo que necesite, y se la regresan. Así que, pues definitivamente todo atención, porque en cualquier momento pueden aparecer allí los corredores. Vamos a estar muy pendientes de quiénes son los que van a llegar en punta de carrera. El saludo especial a don Miguel Madariaga Calzado Power, es una empresa norte santandereana que apoya la juventud del norte de Santander. A través del deporte apoyamos el ciclismo, porque gracias a ellos seamos muchos jóvenes de los diferentes edificios. Así que llega aquí la reportería gráfica en este momento, llega la reportería gráfica de los diferentes medios y nos iremos nosotros ya. Eso quiere decir que están muy cerca, muy cerca están los pedalistas. Vamos a ver por aquí quién nos saluda, nos envían muchos saludos, muchas gracias. Aquí tenemos entonces al fondo, atención, allá está cerrado el público, pero en cualquier momento se abre, porque llega la policía, la Guardia Nacional, llegan todos abriendo camino en lo que será este final emocionante de la quinta etapa. Qué bueno, qué bueno el apoyo, excelente, como ha sido en todas las etapas, la gente, la ciudadanía de La Grita se ha volcado aquí a la vía principal, por donde pues entrarán, que en atención haya bien el cargo de la policía. Esto indica que muy pronto, muy pronto aparecerán los corredores. Astro K45. Aquí regresó, aquí regresó, regresamos aquí momentáneamente, se nos iba la señal, se nos iba la señal, pero aquí regresamos, esperamos, estamos en un punto estratégico, no nos colocamos hoy en la parte después de la meta por la señal. Aquí definitivamente es complicado, pero gracias a Dios aquí estamos para Colombia, por Hablemos de Ciclismo, para El Mundo, por Hablemos de Ciclismo, para El Ecuador, por Super Radio Online, allí donde Luis Ramiro Taticuan, llevándole a todo El Ecuador las imágenes y la transmisión que hacemos a través de Hablemos de Ciclismo. Agradecimiento especial a ellos allí en Ecuador, atención que pues allí están pendientes ustedes, cuando haya el movimiento del público, aquí van a llegar de uno en uno, le cuento, aquí no va a llegar grupo, aquí van a llegar un reguero impresionante de competidores, esperamos ver los corredores del Movistar, VESPC del Ecuador, los corredores colombianos del GW Shimano Sidermed, los corredores también que hacen parte del Tiles Saavedra, Saavedra Rosgelbes, y también Carbonera San Nicolás, que son los patrocinadores del equipo de Norte de Santander, allí están los imágenes también de GESPRON, son los equipos colombianos que hacen presencia en esta Fuerza Altachira 2023. El agradecimiento y saludo especial allí también en Guaduas, Cundinamarca, Adolfo Rico que prepara en ocho días el próximo 28 de enero el circuito ciclístico decima séptima edición de la Copa Policarpa Salabarrieta en homenaje a los 227 años del natalicio de La Pola. Allí estaremos también llevándole toda la información desde Guaduas, Cundinamarca, todos invitados, categorías desde principiantes hasta la élite, las máster, todos tienen cabida, excelente premiación la que tiene allí Adolfo Rico en cabeza de la organización de este circuito, tradicional circuito ya en el municipio de Guaduas. Aquí llega un atleta y lo apoyan, igual como van a apoyar a los ciclistas, aquí están apoyando también a los atletas. Aquí a través de Hablemos de Ciclismo para Colombia y el mundo, que bueno allá desde Chile, desde Ecuador, desde donde nos envían mensajes, muchas gracias a todos, recuerden que con las estrellas nos pueden colaborar, las estrellitas es el medio digital económico con el cual nos ayudan a seguir creciendo y poder llevarle más y más eventos deportivos, ciclísticos, en vivo y en directo como lo hacemos día a día. Hoy estuvimos allí en la salida, ahora lo hacemos aquí ya desde hace un buen rato en el sitio de llegada, a nombre de Flejes y Ferretería Bomelo, que le tiene todo para la construcción. Son fabricantes de la malla de encerramiento Flejes y Ferretería Bomelo, le tiene todo, todo para la construcción en Cota, Cundinamarca, en la quinta avenida. El saludo allí para la familia Bomelo, también el saludo especialísimo a don Alberto Romero, en bicicletas Alberto Romero, en Tengo, Cundinamarca. Atención que nos importa, aparece el corredor, camisa blanca, José Alarcón, José Alarcón el corredor de la Fundación Ángeles Hernández, aquí lo ven, aquí lo ven parado en los pedales, se pega la balanda del costado izquierdo, va a pasar por cerca de la cámara, ya hablamos de su mismo, pasa José Alarcón, va a ser ganador José Alarcón, José Alarcón el número 4 de la Fundación Ángeles Hernández. Ya vamos para 40, atención y no aparecen más corredores, no aparecen más corredores, vamos a completar el minuto, vamos a completar el minuto y no aparecen más corredores. Qué carrera la de este experimentado corredor de la Fundación Ángeles Hernández, que han logrado el triunfo y pues ya, la imagen aquí regresamos, esperamos entonces al segundo corredor, esperamos al segundo corredor, al segundo corredor no aparecen, no aparecen, ya tiene 1.30, un minuto 30 y no aparece, no aparecen más corredores, así que qué carrerón, y se va a montar en el liderato José Alarcón, José Alarcón que partió también en los primeros lugares de la General, esperamos por el segundo, el equipo de Ángeles Hernández ha hecho una gran, gran labor el día de hoy en la persecución, y ahí tenían a su tarta, no fue Ronnie Alcampos, no fue tampoco Edwin, fue el corredor José Alarcón, el que se ha lanzado y está sorprendiendo a todos, porque ya pasamos, ya estamos llegando a dos minutos, atención que la diferencia es escandalosa por la calidad del corredor que tenemos, así que José Alarcón, un hombre de experiencia, por allí aparecen, a ver, aparecen más corredores, aparece el corredor, tiene que haber el corredor de... 44, 44 y el 5, ha terminado en segundo lugar el corredor de Briseño, el tercero fue el torsado 5, hasta las paredes, ahora queda el torsado 43, el 41, el 43 es Jimmy Briseño y Juan Ruiz, ahora pasa el número 1, Roniel Campos, ahora los colombianos, no, está por acá, pasa aquí el torsado 51, es el corredor José Castillo, pasa también el torsado 82, aquí pasa Juan Diego Alba, Juan Diego Alba, antes de él el 82, Luis Mora, ha pasado Luis Mora del ciclorepuesto Saavedra, y ahí el último en pasar fue el corredor Juan Diego Alba, aquí pasa el torsado número 2, de Ángeles Hernández, el Luis Becerra, el Luis Becerra, han llegado aproximadamente 10 corredores, aquí viene el corredor de la Lotería del Táchira, el primero de la Lotería del Táchira, a ver de quién se trata este muchacho, el dorsal 182, el dorsal 182 de la Lotería del Táchira, es el corredor Gilbert Ramírez, el conejo de la suerte, Lotería del Táchira, ahora pasa aquí, llega Breiner, Breiner Camargo, llega también el dorsal 141, el 141 que es el corredor Eugenio, Jonathan Eugenio, llega el dorsal 52, el dorsal 52, que es el corredor, a ver, Pinto Luis Pinto, aquí llega Juan Alcides Espinel, llega el gallito Medina, y llega también Carlitos Gández, llega otro corredor, aquí el 221, 221 llega Meneses, 221 que es Pedro Sequera y Henry Meneses, ahora llega el 42, el dorsal 42, que termina, es John Nava, y no aparece el corredor Marco Tulio Suesca, de quien teníamos cifradas esperanzas también, en qué iba a ser, y que la presentación, todavía no aparece el corredor, el ganador de la vuelta a Chiriquí, de la vuelta a Costa Rica, hoy definitivamente a muchos corredores, aquí llega Frank Lichacón, de la Lotería del Tanchirá, Frank Lichacón, Daniel Hoyos, Danielito Hoyos de Corracés, Frank Lichacón, Andrés Mancipe, vamos Andresito, allí pasa Andrés Libardo Mancipe, el mejor corredor del GW Chimano, Sidermejé, aquí llega otro corredor, atención, viene un corredor aquí de Venezuela, País del Futuro, dorsal 93, es el corredor Jürgen Ramírez, Jürgen Ramírez, viene el segundo corredor aquí, Jefferson Ruiz, Jefferson Ruiz pasa en ese momento, pasa también Joaquín Rubio, Rubio que estuvo en la fuga durante todo el día, el de la Lotería del Tanchirá, el último en hacer su arribo aquí, el sitio de meta, esperamos más corredores, atención, que definitivamente allí, llegó, como el mejor de los corredores colombianos, el corredor Juan Diego Alba, pero llegó en un noveno décimo lugar, el corredor Juan Diego Alba, del Movistar, esperamos más corredores, allí aparece, bueno señor, que se muy bien, aparecen más corredores aquí, la camisa verde, el equipo, a ver, vemos, el corredor, con el dorsal 61, ese Jason, el 161 es, 161, se trata de Viloria, Emanuel Viloria, del Conejo de la Suerte, bueno, es Camargo, Jonathan Camargo, fue el que llegó, ahora sí llega Marco Tulio Suesca, aquí viene Marco Tulio Suesca, va a arribar, Marco Tulio Suesca, en ese momento pasa, corredor, aquí otro que arriba, que viene la policía del Tanchirá, dorsal 143, Rubén Flores, de la policía del Tanchirá, el último en arribar, bueno, han llegado aproximadamente 30 corredores, aquí definitivamente, el reguero es impresionante, una etapa con cuatro puertos de montaña, cuatro estrenes especial, y ha puesto en orden, definitivamente, ha puesto en orden, esta vuelta al Tanchirá, con José Alarcón, como el ganador de etapa, y nuevo líder de la carrera. Bueno, seguimos esperando, seguimos esperando, entonces, más corredores, atención, desde el Ekedo Leuchima, no ha llegado, Andrés Libardo Manzipe, y Jefferson Ruiz, llega aquí, corredor, de Ángeles Hernández, el corredor, con el dorsal número 3, se trata de Carlitos Torres, quien partió, o partía como, era el segundo, en los sprints especial, también, y hoy, pues, cede también, puntos allí, con Edwin Torres, que es el nuevo líder, de la modalidad, y Edwin no ha llegado, no ha llegado Edwin Torres, aquí viene otro corredor, vamos a identificarlo, este corredor, que tiene el dorsal, 125, 125, se trata del corredor, Michael Martínez, del Orgullo Andino, el último en aparecer, Michael Martínez, del Orgullo Andino, así que, qué etapa señores, qué reguero, el que tenemos, aquí en el sitio de llegada, aquí viene, el profesor Arles Méndez, del director técnico, de la lotería, del Táchira, pues definitivamente, ha sido una etapa, beneficiosa, profe, bueno, se ha trabajado, liderato de sprint, a esa de la montaña, allí lo tenemos, al profe Arles Méndez, excelente etapa, profe, para el equipo, durante mucho, parte del recorrido, siendo protagonistas, y era muy contento, ¿no? y ahí está, intentamos ir a la carrera, bueno señor, ahí está, llega Richard Güera, el corredor campeón, el campeón nacional de Ecuador, Richard Güera, ahora llega el primer corredor, del GESPRON, a ver, si ese, si ese, voy aquí, voy aquí, Quito, Quito, de GESPRON, es el 101, es Josimar Jerez, Josimar que ganó, el primer especial, el primer especial hoy, aquí llega Jason Rincón, el caldense, el del corrate, Jason Rincón, pasa en ese momento, el corredor del corrate, que son en su mayoría, corredores del departamento de Caldas, ha terminado Jason, antes de él había llegado Danielito Hoyos, que llegó muy bien ubicado, Daniel Hoyos, allí junto a Juan Diego Alba, pues los mejores representantes de Colombia, en el día de hoy, atención que siguen llegando aquí, definitivamente, van a quedar muchos corredores, hoy fuera de límite, según vemos, ya ha pasado casi 10 minutos, y siguen llegando corredores, no han llegado todavía 50 corredores, aquí el corredor, del Big Sabemiel, Bayaragua, dorsal 135, se trata de Eric Chávez, de Sabemiel, otro de Sabemiel, aquí vienen seguidos, de Sabemiel, vienen dos corredores acá, atención, va a aparecer, dorsal 131, hoy 134, Soné Ovar Álvarez, y Franklin Lugo, Franklin Lugo, que fue líder también, de esta vuelta al Táchira, aquí llega corredor, atención, Josmar Fuentes, Josmar Fuentes, el de la Lotería del Táchira, que estuvo en Puga, este muchacho, que, que buena etapa se ha hecho, Josmar Fuentes, el de la Lotería del Táchira, que ha terminado, ha pasado aquí, allí vienen dos corredores, de la Lotería del Táchira, a ver de quién se tratan, los corredores que vienen allí, de la Lotería del Táchira, los dos que están por terminar, en este momento, los vemos allí, el dorsal 184, y 183, llegó pinchado, el 184, es el corredor Omar Ruiz, y el 183, Gregory Guevara, los dos corredores de la, del Táchira, que han llegado, en este momento, aquí viene el nuevo corredor, a ver, el dorsal 171, es Contreras, José Contreras, más de, representante de, el AUC, Torbas Inversiones, aquí vienen los corredores más, atención, el primer corredor, de, a ver, don San 92, los dos, de Ciclocorce, 92 y el, no, 92 y 54, 92, se trata del corredor, Emanuel Cobar, y el 54, el 54, a ver, ese es el corredor, Mendoza, Mendoza, aquí pasa, Didier, Didier, Merchan, pasa al dorsal 6, y el 146, Didier Merchan, con Ángel Rivas, y el 146, que es el corredor, a ver, es Avendaño, aquí ahora pasa al dorsal, 121, 121, Luis Mascopolo, del Orgullo Andino, así que, es el orden, en que están llegando, faltan todavía, muchos corredores, viene otro corredor, de Gespron, a ver, ese Gespron, del equipo, del Valle del Cauca, al dorsal 104, que pasa en ese momento, se trata de, Ánguar González, Ánguar González, el que pasa en ese momento, a finalizar la etapa, viene el corredor, allí el Orgullo Andino, a ver, de quién se trata, otro de los corredores, aquí, que lo entrega todo, un joven corredor, el dorsal 112, 112, se trata de, este es Benavides, Eduardo, recordemos, que estamos en la etapa reina, Bernárquez, Bernárquez, fue el corredor, de Produkertin, aquí llega, otro corredor, que llega cumpliendo, el 224, se trata de, Gespron Guerrero, Gespron Guerrero, el que, ha arribado, al último, en arribar aquí, al sitio, de meta, por allí viene, el corredor merideño, el corredor de, que dirige Leonardo Sierra, aquí viene uno, vamos a ver si es su sobrino, Nelson, a ver, que viene, 26, 126, es Michael Martínez, y otro, que llega aquí, de Ciclocorce, dorsal 94, el corredor del centro del país William Linares William Linares el último en hacer su arribo hasta el momento aquí en el sitio de meta, en esta la quinta etapa de la Vuelta al Táxila en bicicleta, agradecimiento especial a Hotel Canela Real el Hotel Canela Real que le tiene las mejores instalaciones en el municipio de Gachanzipá, Cundinamarca recuerden que el Hotel Canela Real le tiene todo, le brinda todas las comodidades para que disfrute su estadía, están ubicados en Gachanzipá, en la Autopista Norte, haga sus reservas al 321-203-5914 estamos también a nombre de la Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano, si usted quiere educar a un niño para engrandecer a un hombre a través del deporte, inscríbalo en la Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano, si a choque marque al teléfono 313 882-4245 o escriba al correo piter29 arroba con mail punto es, allí le darán toda la información desde los 5 años están recibiendo inscripciones de los muchachos ahí está pasando André Rubio que hizo una gran etapa el día de hoy este corredor del Estado de Tanchira el saludo también a todos los que elaboran en ciclorepuestos Saavedra que le tiene todo todo para su bicicleta los mejores repuestos son representantes oficiales de oiga, ¿qué pasó? ¿qué pasó mi querido Marquito? Marquito dice que casi lo matan oiga, no, definitivamente hoy ha sido un día especial Marco venía con mucho con mucho con muchos deseos pasa el corredor acá otro de Ciclocorce de Miranda el dorsal 96 el dorsal 96 de Ciclocorce es el corredor Mejía Víctor Mejía allí pasan los corredores pasan los corredores del Movistar Vespece del Ecuador allá de regreso así que seguimos en espera de más corredores ya hemos visto pues a la mayoría de corredores colombianos que ha finalizado esperaremos un poco más por acá y nos iremos a las entrevistas para tenerle entrevistas más adelante llevarle las notas con el ganador de etapa con los líderes Andrés Mancipe llegó allí muy cerca del corredor que partió con la camisa de líder de los jóvenes así que seguramente continúa segundo ahí llegaron uno tras de otro esperaremos oficialmente cómo queda esta clasificación Bueno a toda la gente allí en la ciudad de Ibagué que nos saluda allí también desde Villavicencio que bueno conectados todos llega otro corredor llega el corredor con el dorsal 202 202 el último en arribar es Kevin Roa hizo parte de la funga este muchacho llega casi a 20 minutos acá hizo todo lo entregó todo Kevin Roa durante el trayecto así que esperamos pues más corredores que terminen que finalicen en esta en este bello municipio de La Grita en este municipio Jauregui bueno Johncito ahí se hizo lo que se pudo ahí pasa John Patiño que es el que dirige al equipo de Estron que tuvo a José Márquez como su gran carta ganando hoy la primera meta volante y también siendo protagonista acá ahí pasa Juan Ancides Espinel el corredor norte santanderiano el de Villal Rosario que representa al equipo de ciclorepuestos Saavedra ya van en busca de sus autobuses de sus carros para el regreso ahora nos hospedaremos en la fría el día de hoy de donde parte la etapa mañana hacia la casa del padre y si hoy fue duro mañana es más duro todavía la etapa así que ustedes se pueden imaginar lo difícil que es esta vuelta al Táchira pero definitivamente el club la fundación Ángeles Hernández hoy ha tomado el sartén aquí por el mango ha llegado primero con el corredor que ayer estuvo también José Alarcón que estuvo también en el marcador en el podio ayer de la etapa y ha llegado tercero también el corredor Anderson Paredes el que no está para un cuarto título y lo demostró desde hoy es Roniel Campos Roniel Campos definitivamente partió con la intención de obtener el cuarto título pero hoy ha cedido mucho tiempo frente a sus compañeros esto lo que indica es que definitivamente estará colaborándole ahora de ahora en adelante a sus compañeros ahora saludo especial desde el departamento del Tolima que nos saluda Dionisio Molina también el saludo especial a Arturo Alcantar a ver él está apoyando al Cides Spinell aquí llega la grupeta llega la grupeta aquí llega el líder de las metas de los sprints llega Edwin llega a ver que corredor de Corrate llega allí los corredores colombianos dos del Corrate han llegado también Juan Diego Ollos llega esta es la grupeta llega aquí Brandon Rojas el corredor bogotano aquí lo tienen a Brandon que se está terminando haciendo los últimos metros el joven corredor del KW Shimano Sidermet en esta puerta al Tachirá allí toda la gente en Bogotá un saludo a su familia a toda la familia de Brandon que está seguramente muy pendiente también de lo que sucede con Brandon en esta etapa aparece al fondo creo que es Jonathan Jonathan Restrepo corredor si viene Jonathan Restrepo viene Jonathan Cuatibonza los corredores que restan del equipo del KW Shimano llega con Juan Diego Ollos del Corrate y que otro corredor viene allí también del Corrate Weimar 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 llega aquí llegan cuatro corredores colombianos ahí están los corredores colombianos arribando aquí a la etapa los cuatro Weimar Weimar Roldán sí señor Weimar Roldán pasa Juan Diego Ollos Jonathan Guatibonza y también Jonathan Restrepo aquí llega el corredor a ver el Raulito Raul a ver a ver a ver a ver a ver de quién se trata no sé si es el 85 del ciclo que fue Sosa Vedra el que llega en este momento es el corredor Rincón Franklin Rincón llega al 194 y el 181 es el corredor Viloria Emanuel Quidoria que estuvo en la fuga y llega al 194 que es el corredor el corredor Arias otro que llega aquí es el dorsal 201 y el 162 el 201 es el corredor a verlo vemos en nuestro listado que ha terminado Julio Blanco el último en pasar aquí en el sitio de meta el querido Toto estamos por aquí en vivo y en directo llevándole para Colombia y el mundo para el Ecuador a través de Super Radio Online lo que sucede en la llegada aquí de la quinta etapa de la Vuelta al Táchira que deja un nuevo líder el líder ha llegado allí cediendo tiempo importantísimo el corredor Juan Lito Ruiz y pues definitivamente hoy fue José Alarcón el mejor el que ha tomado buena diferencia y por eso pues tomará el liderato de la prueba pues amigos espero continuar vamos a tratar por aquí hacer algunas notas y continuaré para otra parte donde no sé señal y les grabaré allí las notas las entrevistas con los diferentes protagonistas con los líderes para que las vean más tarde el agradecimiento allí a Flejes y Ferretería Bomelo en Cota Cundinamarca en la quinta vanilla recuerden que está ubicado Flejes y Ferretería Bomelo que tiene todo para la construcción en Cota Cundinamarca el agradecimiento a la Americana de Pan el mejor pan empacado de la capital de la república que le surte su negocio a domicilio la Americana de Pan definitivamente le tiene todo en panadería simplemente marque a 310 772 1809 haga su pedido allí está Leonardo Sierra ahí está Leonardo Sierra mirelo ahí de azul aquí va un corredor llega el corredor 585 es el corredor Clisman Vásquez Clisman Vásquez llega la semana llega Clisman de la lotería Altachira se monta de líder a ver quién nos dice aquí a ver dice Francisco José Rincón aquí bueno muchos mensajes se nos pasan pasan los corredores ya hacia los diferentes autos estaremos por aquí está Gianni Sabio que viene con su equipo muy tranquilo son protagonistas siguen ahí en el segundo lugar de los 53 buena etapa para Transmancipe y en espera pues de lo que será aquí pasa los corredores de ciclorecuerzo Saavedra pasa también ahí Filoria el corredor de la lotería del Táchira que fue protagonista en el día de hoy de la etapa así que pues estamos ya recibiendo a los los más rezagados viene el corredor aquí de Venezuela país del futuro vamos a identificar a ese corredor que va a ser presencia aquí en el sitio de meta aquí está el corredor de experiencia también Dorsal 53 se trata del corredor Rebete Ryan Rebete que termina en ese momento y es el último en finalizar el recorrido hasta el momento recordamos el agradecimiento a Agro Galaxia Agro Galaxia recuerde que así como en Boyacá nacen los mejores ciclistas para Colombia y el mundo en Agro Galaxia se produce el mejor fertilizante poliar el Astro K45 que es el rey de los ingreses ¡Cope! ¡Cope! Ahí está otra de las glorias del ciclismo venezolano que está dirigiendo también otro de los equipos aquí en esta vuelta al Táchira bueno esperamos allí va entonces el corredor Josmar Fuentes que hizo una gran etapa estuvo siendo figura también en la primera parte del recorrido corredores de Mérida esperamos pues todo lo que será ya la parte de premiación de esta quinta etapa esperaremos para saber exactamente quién toma el liderato de la montaña porque allí en los últimos puertos de montaña en este que es el que más puntos da José Alarcón ha sumado y podría ser también el nuevo líder de la montaña José Alarcón en el día de hoy que se quiere y ya no lo hay aquí es el nombre su nombre ahí está mi nombre sí señor ahí estamos, hablemos de ciclismo toda esta transmisión queda grabada y ahí está mi nombre Edwin Urribarri muchas gracias nada más por todo estaremos nosotros pues desplazándonos, por aquí pasa la gente que hoy celebra felicitaciones, excelente triunfo allí, nuevos líderes de la carrera, la gente de Fundación Ángeles Hernández que están celebrando por el triunfo del corredor José Alarcón nos esperaremos a ver si llegan más corredores la verdad que van a quedar muchos corredores hoy fuera del aquí entra un corredor este corredor que ha guapiado es del Team Sabe Miel del Valle Aragua aquí está la gente de Ciclocorce también ahí están aquí está el corredor del Valle Aragua 136 este corredor de experiencia que siempre ha estado luchando allí y ese a ver Ronald Medina Ronald Medina el corredor que ha arribado en este momento aquí al sitio de meta esperando la escoba que va a arra que venga la carro escoba sí señor vamos a ver quiénes son quiénes serán los que lleguen allí acompañando aparece el corredor de Mérida de Mérida que dirige Leonardo Sierra otro de los que va a estar aquí arribando bueno por eso muchachos ya voy a estar acá con la policía ya está entregándolo todo bien el 736 es el corredor Peña Nelson Peña Nelson Peña el corredor que arriba en este momento no es plata es plata es el que arriba del equipo de Mérida seguimos pues en espera de más y más corredores para irnos ya al sitio de premiación allí está el ganador de una vuelta al Táchira vean Freddy Freddy Vargas se viene por acá él es hace parte de la dirección bueno bueno Freddy excelente ¿no? se ha hecho un gran trabajo ahí estamos vivo en directo que le ha parecido la etapa en donde el equipo de la lotería al Táchira pues estuvo siempre como gran protagonista para tomar el liderazgo de los sprints tal vez en la montaña se alcance vamos a ver porque buena presentación del equipo si oye el equipo salió a buscar la fuga y se logró caer cuatro corredores en la fuga dos jóvenes y dos corredores experimentados ya como Yorma Fuente y Yorma Fuente si no está al líder de la montaña pues está ahí cerca los jóvenes también creo que se puede de repente recuperar con Gilbert y bueno esta es una etapa de la reina de la vuelta mañana es otra etapa más dura todavía que Casa el Padre el sábado el Cristo de Capaccio es otra etapa dura y hay que seguir hasta el último día ver qué se puede hacer qué se puede recuperar hemos sufrido un poco en la general hemos salido de la general de los 10 primeros con Frankie y la veremos a ver qué se puede hacer para mañana bueno Freddy lo importante es que el equipo sigue mostrando el protagonismo la calidad que siempre ha mostrado a través de los años la Lotería de Táchira si no la Lotería de Táchira siempre ha sido un equipo batallador un equipo luchador guerrero que nunca se rinde siempre hay que seguir hasta el final buscando buscando ganar etapa buscando tener resultados bueno bueno gracias a ustedes buena oportunidad y saludar a toda esta afición del ciclismo en todos lados aquí en Venezuela en Colombia que siempre están pendientes de la Vuelta a Táchira bueno señor Freddy Vargas ahí está es campeón de la Vuelta a Táchira y que hace parte del cuerpo de auxiliares llegan aquí corredores llegan siguen llegando corredores ya perdiendo mucho tiempo pero qué bueno 2-3 2-4 2-3 y 2-4 del mismo equipo son los corredores Contreras Darvin Contreras Reynel Silva y 163 y 164 del mismo equipo 163 es a ver 163 Alexander Villalmín y Enrique Díaz y llega también el 122 122 José García del Orgullo los últimos en el rival eso sí definitivamente por esto aquí me quedo dicen mi amigo aquí efectivamente excelente terminando más corredores a ver si logramos tomar aquí algunos de los competidores cuando vienen de regreso que pues mostraron ser grandes grandes protagonistas en el día de hoy 275 Gregorio pasadoras llegando 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 los resacados llegando los resacados llegando los resacados a ver a ver aquí viene aquí viene media de otro de los merideños que dirige Leonardo Sierra aquí llega en ese momento el dorsal 73 a cumplir la etapa el dorsal 73 es Nelson Sierra este es el sobrino el sobrino de Leonardo Sierra ha terminado también bueno este muchacho muy joven pero aquí cumpliendo con el recorrido bueno amigos trataremos aquí entonces de continuar hasta donde nos alcance la señal para poder llega el cóndor Everly llega en ese momento el cucuteño el norte santateriano llega el dorsal 191 el 191 llegó Ever Sierra no Ever Sierra llegó con él el dorsal 191 que es Luis Gómez Luis Gómez que es el campeón de la vuelta de la vuelta a Venezuela ha llegado también aquí viene el corredor de ciclorepuestos Saavedra a ver si le trata de Raúl Raúl Saavedra que va a aparecer por acá Junior a ver si este Raúl el que pasa en este momento ahí lo tiene va a terminar así es así es terminando Raúl Saavedra Junior la etapa aquí en el municipio de La Grita bueno vienen más corredores de ciclocorce del estado Miranda de Caracas estos muchachos que vienen haciendo también una gran etapa finalizándola por lo menos que es lo más importante son muy jóvenes uno de los equipos jóvenes que tiene esta vuelta al Táchira la gente de ciclocorce aquí va a pasar el dorsal 91 se trata de Diago Ley Diago Ley y el que termine en este momento la etapa bueno aparece ya otro corredor al fondo a ver de quién se trata quién es el que viene por aquí vamos a identificar el corredor del equipo de La Guaira de la distribuidora Raido ahí la tenemos Papa llegando atención Isaia Jaguaro Isaia Jaguaro aquí entregándolo todo muy bien vamos Isaia aquí rematando Isaia Jaguaro rematando la etapa este es uno de los más veloces del grupo y aquí en esta etapa pues difícil vamos a irnos amigos para el sitio de premiación así que voy a dejar un momentico la transmisión la corto me voy hacia otro sitio a ver si la señal es que aquí la verdad me toca ubicarme en puntos estratégicos pero ya estaremos llevándole la premiación agradecimiento a nuestros patrocinadores Hotel Canela Real y Gachas para Cundinamarca haga sus reservas al 3212035914 Agro Galaxia el mejor productor de el o el productor más bien del mejor fertilizante que es el Astro K45 el rey de los engreses solicítelo en las principales tiendas agrícolas de Boyacá y el país también la americana de Pan hagan sus pedidos teléfonos 310-772-1809 también el agradecimiento a Alberto Romero bicicleta Alberto Romero en Tengo Cundinamarca a don José Antonio Bomero en Lulcota Cundinamarca su leje sin ferretería Bomero todo para la construcción llegan dos corredores a ver aquí llegan estos dos muchachos dorsal 56 y el dorsal 154 el dorsal 56 es el corredor Arroyo Jordis Arroyo que estuvo en Puga y el 154 es el corredor Herrero Enrique Herrero del Team Barceló de España el que ha terminado hace pocos segundos allí ahora viene otro corredor a ver antes de irnos hacia el sitio de premiación dorsal 175 que termina es el corredor a la cosa Breiber Aragosa del doctor Velosa Ausetor de las inversiones aquí llega bueno este es el último atención llega Carlos Escoba con el corredor dorsal 113 el último que bueno para ese muchacho es el Rudy Rodríguez del Team Produjer Team Revivir Gobernación de Caracas el último en terminar bueno amigos muchas gracias agradecimiento a la Escuela Club para el fortalecimiento del ciclismo colombiano que tiene abiertas las instituciones para los niños a partir de los 5 años en Tunja y en Siacho que haga la información al teléfono ya vaya ya déjame ver al teléfono 313 882 42 45 venga Leonardo aquí está Leonardo Sierra no 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 Miguel que ha sido mejor dicho gran colaborador aquí con los equipos y los máximos equipos de Venezuela el país del futuro y que hace presencia también en la vuelta que le ha parecido esta primera etapa de alta montaña y el resultado que ha dejado bueno impresionante de verdad José Alarcón lo felicito porque sé que ha hecho una gran preparación estuvo en Ecuador viene desde que es sub-23 persiguiendo esta vuelta estuvo a punto de ganarla pero lamentablemente un marcaje que tuvo con José Rujano lo apartó de ese triunfo que para mí era de él pero bueno yo creo que hoy ha sentenciado la vuelta a pesar de que quedan 3 o 4 etapas claves pero cuando tienes un equipo tan sólido con el tricampeón de la vuelta con el subcampeón de la vuelta Edwin Becerra con ese lujo de equipo en principio si corren como un equipo sudado es muy difícil que le aparten 53 segundos si no me equivoco lo apartan 53 segundos lo aparta Juan Ruiz de ese liderato no lo veo difícil nosotros vamos a seguir intentando ganar otras etapas parciales era nuestro corredor entre los 10 primeros Castillo hizo una buena etapa séptimo estuvo ahí con Alarcón me dijo que imposible seguir el paso de él pero bueno hemos hecho una gran vuelta fuimos líderes transitorios durante 70 kilómetros de carrera 80 kilómetros de carrera así que bueno César Zanabria ha cumplido ganó la primera etapa el primer líder de la vuelta bueno estamos ahí disputando los esplanes con el campeón de la vuelta Venezuela Luis Gómez y el equipo que bueno que estaba presto para seguir dando resultados pues Miguel definitivamente este grupo que han formado ya hace varios años sigue brindando protagonismo en cada una de las carreras que participan fueron los primeros líderes y esperamos como lo dices que tengan más triunfos de etapa buscando ubicarse también en la clasificación general porque todavía queda mucho recorrido si bueno tenemos un equipo bien joven tenemos 4 ciclistas que tienen menos de 20 años David Mendoza que fue el campeón sentimental de la vuelta a la juventud Jesús Goyo campeón nacional de Contraer el año pasado juvenil Angel Villarroyo campeón nacional de ruta juvenil que estuvo en fuga hoy también hoy también estuvo ahí aportando en la fuga un equipo bien bien homogéneo formando talento Dios mediante el próximo mes vamos a volver a ir a la vuelta de la República Dominicana donde fueron campeones en 2021 este el año pasado sus campeones con Javier Abreu campeones con Javier Ramírez y bueno esperemos que este año se nos pueda volver a dar bueno Miguel éxito hasta lo que reza de vuelta gracias a ustedes gracias bueno ahí está vamos a Leonardo Sierra que para mí es un honor que me hayan confundido con él y de Colombia que para mí es la más grande de mi muchas gracias Miguel amigos pues ahí tenemos una de las grandes figuras del ciclismo venezolano y que pues nos da su punto de vista desde ya en vaticina que José Alarcón con la diferencia y con el equipo que tiene pues prácticamente casi que asegura el título aunque no hay nada escrito no está dicho nada nos acercaremos entonces amigos allí en el sitio de premiación agradecimiento a todos a todos los que nos colaboran de una u otra forma y estaremos ya tratando de llevar en vivo en directo si hay buena señal o estaremos más tarde llevando las notas las entrevistas de los líderes de la competencia así que feliz tarde para todos de la competencia